Ayer me besaste y no podías parar Llega a San Luis Potosí El Pretty Boy Maluma Maluma en concierto Viernes 28 de Octubre En el Domo Maluma Me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que han por mi suspira Maluma en concierto Viernes 28 de Octubre Estoy calentando Me estoy provocando Boletos en Ticket One Richards Y taquillas del Domo Maluma en concierto